Esta ha sido una de las jornadas realmente más congruentes con lo que hemos venido sembrando desde el principio. La recuperación, la defensa del medio ambiente es un trabajo de todos. Y la congruencia del día de hoy es justamente por la compañía con los niños, con los jóvenes, que tienen un grupo cívico ciudadano empoderados con el cuidado del medio ambiente. Hoy lo que he venido es a confirmar ese compromiso desde la Alcaldía con todos los compañeros de trabajo de las 27 instituciones que acompañan la gestión, 20 secretarías, 5 institutos descentralizados, todos dispuestos a compartir esa pirinola de construir la ciudad que soñamos. Nosotros somos un grupo de jóvenes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Que junto a la mano de la Policía Ambiental de Cúcuta, estamos en la siembra de árboles, arreglando parques, limpiando, pintando árboles. Y pues con todo esto, ¿a qué vamos con todo esto? Pues a invitar a todos los niños pequeños, a los adultos también, a personas de tercera edad, a también hacer estas prácticas en sus propias casas, en los barrios de, en los parques de sus barrios. Bueno, estos son jóvenes entre los 12 y los 16 años de edad, son jóvenes que se han preocupado por el medio ambiente. Son jóvenes que decidieron venir a hacer con nosotros las horas de trabajo social y qué mejor oportunidad para ellos que poder aprender de manera directa de la protección del medio ambiente y de nuestra ecología. A ellos les hemos generado conciencia ambiental y ecológica mediante un contenido programático en donde les enseñamos de manera directa y como primera medida a proteger el medio ambiente. Tenemos dos conclusiones importantes para la comunidad. Una, la reforma y la adecuación del Parque Centenario. Va a ser una realidad, por fin, en la Comuna Osa. Y segundo, la construcción de corazón en mi barrio. Hoy, el día de mañana vamos a tener en la Comuna Osa, el CED, el centro de despacho, un CAI fortalecido, un centro de monitoreo de ofrenda de seguridad. Hoy se nos hace la realidad del sueño que teníamos de hace cinco años. Gracias a la Administración Municipal de Cúcuta, donde tenemos esto, es una estrategia de todos, para darle más oportunidades a la comunidad. El espíritu de construcción colectiva es la razón de ser de nuestro trabajo. La fortuna de hoy entrar a este Parque Centenario, a esta Quinta Oriental, que ha sido fortaleza esencial de un grupo de ciudadanos, emprendedores, educadores, muchos de ellos, apoyadores de los jóvenes, epicentro y centro de creación de deportistas. Y hoy el alcalde confirma su deseo de acompañar, como a todas las comunidades de nuestra ciudad. El espíritu de hoy es el sello preciso de una firma indeleble, con visión de futuro, para seguir trabajando por nuestra juventud y por el cuidado del medio ambiente. ¡Lo juro! ¡Un voto! ¡Un árbol! ¡Un árbol!